Bueno, aquí estamos en el camino portugués, dirección Santiago, hoy van los peregrinos en bici andando, pero yo voy por medio de la carretera. Bueno, voy por un trozo de camino de Santiago porque es que es la carretera. Esto sé que me parece una guarrada y una falta de respeto total, en pleno camino de Santiago. Bueno, ya hemos llegado a Santiago, esta es la plaza de la Quintana. Bueno, aquí la plaza de los gradoidos, la catedral. Y ahora me voy para Lugo. Bueno, aquí en la Rúa de la Conga, empieza la ruta hacia Lugo. Estoy subiendo al Monte Bagoso. Bueno, son las 3 de la tarde. Monumento, mirador. Hostia, ahora son 100 kilómetros hasta Lugo. Madre mía. Bueno, aquí en esta mano están todos los caminos de Santiago. Portugal, Vía Tolozana, Zaragoza, Camino Santiago, Colonia. Bueno, no voy al monumento clásico que todo el mundo conoce del Monte Dogoso. Esa estatua gigante tan fea. Primera parada del día. Estoy cerca del aeropuerto de La Bacoya, de Santiago. Y nada, quedan... 75 kilómetros así para llegar a Lugo. A Lugo. Estoy aquí al lado del aeropuerto de La Bacoya, como dije antes. Mirad estas torres curiosas, ¿eh? Yo creo, no sé si será esto para marcar a los aviones, o para alejar a los pájaros, no sé. Lo que sé es que mirad qué camino más guapo ahora. Qué oportuna la gente, ¿eh, macho? Bueno, pues al lado de esta carretera que pasa un montón de camiones a toda hostia y tal, pasa el camino a Santiago del Norte. Y menos mal, mirad cuántos camiones. Y menos mal que han hecho unos caminos por aquí paralelos, que dan una antigua carretera y también caminos de tierra, por donde pasan los peregrinos y podemos ir en bici tranquilamente sin tener que pasar por la senda esa peligrosa carretera. Y menos mal, mirad cuántos caminos. 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 Bueno, señores, aquí estamos en el campamento. Hoy duermo en el suelo y aquí, no sé, los bosques están todos vallados y los que no están vallados, esto es súper frondoso, vamos, que no pueden ni entrar porque está todo lleno de matorrales con pinchos, que no pueden ni entrar. Y entonces estoy aquí, pues, al lado de un terreno vallado. Ha venido un coche allá al fondo a dar la vuelta, no sé si me han visto, espero que no. Yo ya andaba con la luz esta roja. Primera noche, mañana llegaría Lugo. Y nada, me he puesto aquí el Tordotarp, o sea, el poncho Tarp, bastante bajo, como veis. Mira que estoy muy cansado. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Música Este es el metraje, esta almohada inflable de 3€ de cierto centro comercial de deportes. Bueno, ya amanece, que no es poco, está saliendo el sol ahí atrás. La verdad que bastante frío. Hombre, dentro del saco está muy bien. Y ha caído, digamos, el rocío mañanero y todo eso. Estaba todo el ponchotar mojado. Luego, más adelante, cuando ya se despeje el día y el sol esté en suplendor, lo sacaré para que se seque bien. Y nada, aquí ya he recogido el tenderete. Música Aquí un antiguo molino junto al río Miño. Mirad, en la zona del Lugo las casas están hechas con pizarras. ¿Eh? Pizarra negra parece esto. Ahí al gato del corral. Y aquí el cruceiro este. Un carril bici. El niño. Ostras, qué curioso ese parque infantil. Que le han puesto una carpa. Si llueve, pues pueden ir los niños que no pasen. Estoy aquí esperando que haya ahí tres mozos que se están haciendo fotos. Se acaban ya, que llevan media hora. No me voy a haceros las fotos ya. Hay algo de car. Me voy a hacer una foto ahí. Aquí esperando. Os juro que llevo 15 minutos esperando a que se piren esos chavales. Para hacerme una foto con una estatua del romano. Ah, se ha puesto una tía loca a darle conversaciones. Me cago en su tía. Aquí el puente romano del Lugo. Preguntan los señores si por este carril bici, la primera a la derecha. Camino Santiago o por aquí. 98 Santiago. Bueno, vamos a entrar. Aquí en el plano. Clovaca romana. La de casa más bonita. El Santiago del Norte primitivo. Esta... Este soy yo. Este soy yo. Este soy yo. A mí me gusta no soportar este. Me gusta no soportar este. No. 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 No, no. Hemos llegado a Lugo. Madre mía, se ha acostado, eh. Joder. Por estos romanos. Ahora que estoy comiéndome una pizza en este crucero. La bebida energética. Salud. La catedral. Aquí se va el camino primitivo. Por arriba la muralla. Se va el camino primitivo. Oh, este ya está Woodcraft Y ya está Esto Lo quito así a lo cutre Me tomo fuego Ahí está Gracias Isa, de verdad Me voy a comer caliente Ya va, quema Ya que buenas 60 céntimos vale en el Forest Esta es la estafagada Bueno, seguimos camino Hacia Santiago En la cerinidad En la cerinidad En la cerinidad Y la cerinidad Y en la cerinidad Me voy a comer Gracias por ver el video